o qué tal gente sean bienvenidos una vez más a este su canal de tecnología agente chicos en el día de hoy vamos a aprender cómo cambiar el serial de nuestro dispositivo de una manera fácil y sencilla para eso tengo de prueba lo que es este iphone 7 el que vamos a utilizar para realizar este método cabe mencionar que para los iphone 6s 6s plus iphone s de primera generación y todas las aipas todos los dispositivos que tengan el procesador a 9 es necesario tener contar con un cable mágico como este sin este cable mágico nuestro dispositivo no va a no le va a cambiar el serial y no va a funcionar este método porque porque para que vean de que esto sí funciona tengo lo que es este dispositivo como les mencioné y aquí podemos ver nuestro serial que es efe 2 l st 9 revés etcétera el para qué cosa de quieren entonces lo que voy a hacer lo voy a conectar a mi pc creo que es muy obvio que sí y aquí como pueden ver en treu tour este es el serial de fábrica lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí bueno ya lo tenía pegado para que vean que es el mismo serial porque tengo que volver a restaurarlo cuando haga este proceso entonces lo que vamos a hacer es que en un comentario fijado les voy a dejar las herramientas los archivos para que puedan realizar este proceso pero ante todo tienen que estar suscritos al canal y dejar tu like si este tutorial le funcionó ya que el 90% de lo que ven mis vídeos no están suscritos que he hecho yo para ganarles el desprecio es que no lo sé quiero explicar así que me ayudarías mucho si dejará tu like y te suscribieras al canal la verdad las cosas como son una vez ya con los de los archivos descargados vamos a desactivar nuestro antivirus ya que si no lo desactivamos este podrá eliminar nuestros archivos entonces lo primero que tenemos que hacer es extraer esa carpeta se llama randy vamos al clic derecho y en extraer en broker randy para que le cree una carpeta como esta una vez hecho esto simplemente en el segundo archivo vamos a tomarlo y hacer lo mismo en traer en púlpura ya cuando extraigan esto le va a quedar dos carpetas en la primera carpeta en esta esa herramienta vamos a abrirla vamos a dar el live el live vamos a buscar al boot en boot vamos a poner a ellos 15 que es para este dispositivo y aquí vamos a pegar todos este archivo de la de la segunda carpeta extra y una vez hecho esto simplemente vamos a darle atrás y vamos a abrir nuestra herramienta vamos a abrir dando el doble clic y una vez abierta este es nuestra herramienta si no lo decono si no conoce el dispositivo simplemente vamos a desconectar y conectar nuevamente perdón vamos a conectar nuevamente y esto ya un dispositivo conectado la herramienta pero detecta automáticamente si la primera vez que la va a usar aquí arriba me le va a decir que no está registrado para hacer el registro simplemente vamos a darle clic aquí que compra que copiamos el serial y luego en la letra roja le va a abrir el navegador simplemente lo pega y le dan a registrar eso es todo una vez ya ha realizado esto vamos en opciones en opciones vamos en cambiar el serial luego le damos en back vamos a bien estar y estar nuevamente vamos ahora a esperar aquí se pone en modo recover y ahora vamos a poner el modo púlpura como nos dice lo que es la aplicación luego que esté aquí simplemente vamos a dar en boot device como pueden ver aquí me arrajo un mensaje de que necesita instalar este drive simplemente le damos a instalar y ya podemos notar que el dispositivo se ha puesto de un color verde oscuro en su caso puede que varie el color esto totalmente normal y esto es lo que se le conoce como el modo púlpura listo ya el dispositivo el de modo púlpura simplemente damos en aceptar y en next nuevamente aquí este es el serial que la herramienta propia nos da para realizar un bypass pero usted le puede colocar el que ustedes quieran listo ya cuando esté aquí simplemente vamos a seleccionar nuestro puerto en mi caso es el ese que es el 15 le doy en aceptar y le voy a dar en cambiar serial me pregunta la herramienta que sí estoy seguro que lo quiero cambiar le doy en zip y listo ya se ha cambiado el serial de nuestro dispositivo le damos en aceptar y el dispositivo se va a reiniciar como pueden ver aquí se ha cambiado el serial que es el mismo de la herramienta que tengo abierto aquí como podrán ver también mi treo tour me dice que el que el serial se ha cambiado y tengo un serial diferente vamos a ver si quiere iniciar no se va a activar el teléfono en este caso no se va a activar porque ese ideal está cambiado pero ahí podrá poder pudieron ver vamos a cerrar la herramienta pudieron ver de cómo se cambia el serial ahora para volver a colocar el mismo el mismo proceso lo que voy a hacer es voy a abrir la herramienta vean bien cuál es el serial que tiene el dispositivo g39 ahora lo voy a colocar que tiene de fábrica es el mismo proceso vamos a desconectar y conectar nuevamente ven que es el mismo el mismo serial voy a cerrar aquí vamos a la opción cambiar serial en back en estar nuevamente en next aquí instalamos nuevamente el controlador y en salar listo ya el teléfono de modo púlpura le damos en aceptar le damos en next ahora buscamos nuestro puerto que es el 15 y el serial que quiero colocar es este el de fábrica que trae mi dispositivo yo lo copio y aquí simplemente eliminó ese y pego el que yo quiero un podrán ver simplemente le doy en cambiar el serial la herramienta me pregunta que si estoy seguro claro que sí y el teléfono se va a reiniciar ya le pueden aceptar podemos dar en don y ahora vamos a esperar a que inicie como pueden ver aquí me dicen necesito confiar deben confiar en continuar y voy a abrir mi interior y como pueden ver el serial cambió nuevamente ese es el serial de fábrica es decir que se le doy en siguiente debería activar si no activa ya tendría que flashear el dispositivo vamos a esperar unos momentos después y listo como pueden ver ya el dispositivo inició y si me voy en general e información podrán ver que el serial ha cambiado es el mismo así que es de la forma rápida y sencilla de cambiar el serial a cualquier dispositivo recuerden que simplemente esto funciona hasta el iphone x hacia abajo y para los dispositivos con procesador a 9 iphone s de primera primera generación 6s plus necesita un cable mágico sin nada más que decir te recuerdo que te suscribas deja tu like así que chau chau nos vemos en la próxima